Hola hola junkies de Rise of Legends, como estamos? Aquí Senda y hoy vamos a hacer un vídeo algo diferente que no he subido nunca antes al canal y como podéis ver en la descripción del vídeo o en el título del vídeo vamos a hacer una review rápida de todos los legendarios valorándolos del 1 al 10, considerando que por ejemplo Martyr es un 10 o que Badal Cazar es un 10 y Janika, tal y como está ahora mismo día 13 de enero antes de que metieran ningún update ni nada por el estilo, que Janika sería un 0, sería el peor legendario de todos entonces antes de nada, como sé que este vídeo va a tener bastante repercusión, porque sé que va a tener bastantes visitas porque sé que os gustan los tops, porque sé que se encantan las comparaciones del personaje y que una valoración del personaje del 1 al 10 es algo que llama bastante la atención, para saber más que nada si el campeón que tenéis es bueno o no es bueno, es héroe para algo, etc. entonces como digo, estamos muy cerca de los 5.000 suscriptores, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y quería hacer una especie de anuncio para un vídeo futuro, entonces vamos a coger este vídeo, el vídeo este de este top y lo que vamos a hacer va a ser poner una pregunta que tengáis, o de Rise of Legends o de lo que sea, de lo que queráis como digo, de Rise of Legends o de lo que sea, de lo que os venga a la cabeza y vamos a coger un simulador, vamos a hacer un vídeo aparte, seleccionando con un simulador de estos de elección de comentarios random seleccionando pues no sé, 15, 20 preguntas de entre todos los comentarios y me dedicaría a responder todas esas preguntas que hayan salido seleccionadas me parece un formato interesante también y puede que si vuestra pregunta sale seleccionada que darle una respuesta mucho más concreta, muchas veces que no explico, si me preguntáis no sé qué es el le pongo a fulanito, pues muchas veces no respondo porque no es una pregunta muy ambigua en este caso sí que responderé, como digo, cualquier pregunta que haya sido elegida por el generador random así que nada, dicho esta introducción, vamos a entrar al lío, vamos a empezar por el principio que si no se me larga demasiado y como digo, empezando contando que Martyr o Valkyria son 10, o sea, son los mejores legendarios del juego y que Yannicka vendría a ser el peor legendario del juego, vendría a ser un 0 ¿Cómo valoraría yo, como digo, personalmente, yo, Senda, del 1 al 10, los siguientes personajes? a día, hoy, 13 del 1 que mañana, día 14 o día 15 o la semana que viene meten un parche y mejoran mucho a Yannicka y se vuelve top bueno, yo estoy hablando de ahora mismo, tal y como están los personajes legendarios, ahora mismo entonces, vamos al lío Lord Chamford yo le pondría un 6, no está mal yo le pondría un 6, no está mal, pero lo veo bastante limitado a Mazmorras Setalia sé que le va a caer un rework, pero tal y como está ahora mismo me parece un 5 o un 4 sí que cura mucho, pero no tiene demasiada utilidad Caballero Negro le pondría, pues no sé, un 6 o un 7 bastante parecido a Lord Chamford bastante limitado pero tampoco es terrible, un 6 o un 7 me parece de buena valoración Lugan Lugan le pongo un 9 un 8,5 o 9 le hicieron un rework, no sé si le van a hacer otro rework pero el último que le hicieron lo pusieron bastante, bastante bueno bastante mejor de lo que era antes entonces Lugan, la verdad es que muy bueno séptimo es un 7 no está mal, pero falla demasiado lo vamos a llevar mucho por la pasiva y un 30% falla demasiado entonces como no es consistente y en Mazmorras no brilla en Boss de Clan como digo no es consistente y en Arenas tampoco brilla demasiado yo creo que un 7 va bien Ritzotov en la verdad yo le pondría un 4 no le veo demasiada utilidad no me pega demasiado fuerte a nivel de stats tampoco es que brille un poco sin más y Raglin a Raglin sí que le pongo un 9,5 definitivamente en el top 15 20 de mejores legendarios del juego Raglin es uno de ellos y Baron pues quizás un poco por debajo en torno al 7,5 o 8 pega muy fuerte sirven Mazmorras pero por ejemplo en Boss de Clan no sirve para nada entonces como no es todoterreno aunque sí que es muy buen campeón tiene como es muy lento muy poca vida pues yo le pondría un 7 7,5 ahí estamos con todos los hidalgos vamos a pasar con los altos elfos Elinaril la pongo un 7,5 o 8 muy buena para speedruns en Mazmorras Shirimani le pongo un 7 es bastante buena lo único que la veo muy limitada a oleadas a oleadas guerra de facciones no aporta mucho congela no se me ha imaginado para control de oleadas y control de arenas la puedo hacer bastante buena Basiligo, Ruanas pues yo creo que casi igual que Shirimani no es malo pero tampoco brilla tampoco es de los es un legendario del montón entonces le pongo eso un 5 un 5 no un 6,5 o 7 no está mal pero tampoco es que sea brutal Lissandra si es muy buena es junto con MediaGuard las dos mejores iniciadores del juego a Lissandra le pondría pues no se un 9 por ejemplo la veo muy útil en todos sitios en Mazmorras en Arenas en Arenas es una pasada en guerra de facciones a Lissandra lo va a hacer muy bien en todos sitios Cazador Real yo lo pondría ligeramente por encima de Basileus si a Basileus le puse un 6,5 o 7 pues a Cazador Real quizás un 7,5 o algo así es muy bueno en Mazmorras tiene muy buenas skills que pegan muy fuerte esta skill pega muy fuerte esta skill ignora al 100% de la defensa y tiene una buena aura entonces el aura solo únicamente a estos de espíritu lo que es un 38% lo cual es mucho entonces le pongo eso un 7,5 8 rascadisimos 7,75 y Yanika vendría a ser pues eso un 0 es muy mala en todas sus skills tal y como está ahora mismo habrá que ver como la retocan luego Itos a Itos le pongo un 5,5 6 es el personaje que tiene escalados mayores escalados de daño este ataque que escala siempre por crítico pega durísimo porque lo podemos llevar con 0% de porcentaje de crítico de probabilidad de crítico y ponerle aquí 400% de daño crítico y va a reventar pero claro únicamente nos va a servir en mazmorra en arenas en mazmorras muchas veces no vamos a matar a los bichos y el resto de sus skills tampoco es que sean tampoco es que sean una maravilla entonces no está mal pero tampoco lo veo al nivel de otros por ejemplo Belanor a Belanor le pongo un 6,5 6,6,5 a pesar de ser un legendario del vacío no es de los mejores y media hora le pongo pues un 9,5 9,75 casi rozando el top 10 del legendario seguro entonces 9,5 casi 10 casi 10 muy 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 buena vale tenemos otros elfos orden sagrada aquí no hay demasiados rosca a la torre le pongo un 8 muy muy bueno en arenas pero limitado en otros sitios en mazmorras lo va a hacer bien hasta cierto punto podemos montar en el setup de inmortales alrededor suya para vos de clan tiene muchísima vida es muy bueno en general pero tampoco lo veo tan dinámico ni con tanta variedad de cosas que haga como otros campeones entonces sus 7,5 por ahí 8 lo veo bastante bien error le pondría un 6,5 7 lo tengo a 60 maxeado a tope muy buen equipo y como tengo maxeado al 60 etc etc y es pega muy fuerte también pero igual que hitos pega muy fuerte a un solo objetivo hitos solo tiene una skill que pegue muy fuerte error las 3 pegan muy fuerte por eso lo valoro un poco más arriba nos va a servir también en dragón en minotauro etc pero sobre todo como dps a un único objetivo en arenas donde más brilla llama de esa pues no sé un 6,5 7 puede pegar fuerte pero la gente no la usa demasiado en mazmorras tampoco es que tenga demasiado uso el porcentaje por aquí es muy bajo esta skill pega relativamente fuerte en arenas según que setups pero para ser un legendario esperaría algo más de ella mártir yo creo que siempre ha estado en el top 3 mejores legendarios del juego así que mártir le pondría un 10 un 9,75 ahí en la cima en el podio definitivamente mártir muy completa muy buenos stats la podemos usar en todos sitios y lo va a hacer bien en todos ellos cupido le pongo un 6,5 7 de nuevo un personaje que veremos más en mazmorras que en arena en boss de clan al principio en el late game no pinta demasiado en boss de clan más un personaje de mazmorras y arenas y es según que arenas porque en el late game no hay mucho que la gente que la use y ser nicolas pues un 9,5 también personaje muy completo unos stats muy buenos muy buenos escalados de daño muy buena utilidad tanto en arañas como en mazmorras como en arenas como en todos sitios un personaje muy completo y venus pues más de lo mismo igual que ser nicolas otro 9,5 rozando el 10 súper útil en todos sitios en mazmorras en guerra de facciones en arenas en boss de clan es una maravilla un personaje completísimo tiene de todo debilitar reducir defensa venenos quemar de todo lo hace entonces venus de nuevo en el top muy muy buena continuamos bárbaros aquí solo tenemos 4 lo vamos a hacer rapidito al tan al tan yo le pondría un 8,5 o 9 yo creo que es de los mejores líderes de mejores líderes de boss de clan aumenta muchísimo la defensa si tenemos muchos campeones que escalen por defensa van a ser que gracias a este aura van a ser que peguen mucho más fuerte en mazmorras tiene una pasiva que revive al matars constantemente aumenta defensa reduce ataque de modo que para mazmorras single target es muy bueno pero le falta le falta algo le falta un área que haga algo le falta una cura o algo más que le des empujoncito hasta el 9,5 o 10 pero para nada un mal personaje como digo un 8,5 o 9 seguramente le ponga el de riskar ya lo veo un poco más limitado para mazmorras no lo he visto en acción de modo que no pudo opinar pero yo vería que un 6,5 o 7 no es malo pero tampoco es top Valkyria igual que Martyr es uno de los pocos personajes que tiene contraataque además pone unos escudos impresionantes muy completo a nivel de stats muy buena en Busteclan muy buena en bazmorras te hace la campaña muy buena en guerra de facciones tiene un 9,75 o 10 en el top 5 de mejores legendarios del juego y Turbol pues muy parecido a Errol entonces yo le pondría la misma valoración en torno al 6,5 o 7 pega muy fuerte pero pega únicamente single target o sea un solo objetivo de modo que ahí pierde bastante una aura en criba de facciones que no sirve para nada si tuviera una pasiva o algo así que le hiciera un poco más completo pero a día de hoy pues eso los personajes que son daño a un solo objetivo no pintan demasiado en el juego no tienen demasiados papeles vale continuamos Ogretes tampoco hay demasiados Grandujón a Grandujón pues le pongo un 9 también me parece muy buen personaje este sí que pega en áreas y pega muy bien tiene buenos escalados tanto en el básico como en el resto de sus skills muy bueno para campañas muy bueno para guerras de facciones muy bueno para arenas muy bueno para oleadas de bichos antes de mazmorras de vos quizás el aura es lo que menos pinta pero muy buen personaje en general como digo un 9 madre de la guerra ya le hicieron un rework sigue siendo un poco inútil así que le pondría de nuevo un 4 un 3 no se usa el setup de bombas no es un personaje que brille por sus stats nadie la usa realmente entonces un poco ahí de capa caída como digo un 3 un 4 de los peorcillo que siga habiendo por ahí Ignatius tiene utilidad en según que sitios en arañas en niveles altos va a venir muy bien en combinación con Tormin va a venir muy bien le pondría pues no sé un 6 y medio un 7 no he visto demasiados Ignatius super tops quizás en arenas según que sitios puede venir muy bien pero es que marcha y pein arenas no se ve demasiado incitar en arenas tiene un 50% solo que lo podemos tenemos que meter libros entonces no sé un 7 un 7 como mucho no le pondría mucho más a Ignatius Sunrock Sunrock está pendiente de rework tal y como está ahora mismo de nuevo un 3 un 4 no tiene demasiada utilidad habrá que ver que le ponen para mejorarlo cuando le caiga el rework y Gurgo el Augur no se ve mucho pero es muy parecido a Shirimani mucho congelar mucho baño cuando los enemigos tienen congelar va a ir genial con alguien como Shirimani con alguien como Torbin el frío pero al ser del vacío y ser muy difícil de conseguir se ve muy poco entonces le pongo pues no sé un 6 un 7 más enfocado a arenas más enfocado a control de oleadas pero para que haga mucho baño los enemigos tienen que estar congelados entonces flojea un poco por ahí Hombre Slagarto 4 campeones los 4 muy buenos Dracomorfo 9 y medio 10 de nuevo en el top 5 de mejores legendarios del juego muchísimos venenos debilitar y reducir defensa en área un casi 100% asegurado un básico que ataca muy fuerte un montón de venenos completísimo para todos sitios muy buen personaje Fushan quizás algo peor le pondría por no sé un 7 y medio 8 no es mal personaje pero comparado con el resto de legendarios que tiene esta facción es casi el peor de los que hay en la facción ataca como enemigo luego tiene una turdina en área que con poco porcentaje pero puede dar bastante por saco en arenas y un reducir defensa en área que nos puede venir bien pero el problema es que tiene mucho cooldown habrá que meterle muchos libros etcétera etcétera no está mal como digo 7 y medio 8 pero no es una maravilla Racine yo le pondría ligeramente por encima de Fushan en torno al 8 8 y medio muy completo muy bueno en boss de clan muy bueno en caballero de fuego que es de las mazmorras más difíciles muy bueno en arañas que es de las mazmorras más difíciles lo va a hacer bien en dragón lo va a hacer bien en golem muy buen personaje como digo 7 y medio 8 8 8 y medio creo que le he dado y Criskel Eterno de nuevo otro que está en el top 5 de mejores legendarios del juego muy completo unos stats muy brutos una pasiva increíble incitar en área protección de aliado reducir velocidad en el básico atacando en área o sea una maravilla nos va a servir en todos sitios igual que todos los personajes top top 9, 75 o 10 por lo menos continuamos que vamos a casi a medio camino Norog le hicieron un rework no me sigue sin parecerme súper útil o sea que no me parece demasiado útil me refiero su hueco está más que nada en arenas tiene una pasiva interesante que reduce el 15% recibido por todos los aliados lo cual lo hace un tanto único aumenta muchísimo la defensa en mazmorras pero si esto fuera en todas las batallas sería mucho mejor y luego un básico que reducir puntería no sirve bloquear buffos según que setups con muchísima resistencia en arena se puede ver pero me le pondría no sé un 6 no me acaba de convencer no es terrible pero no me acaba de convencer barba larga le pondría un 6,5 o 7 es un personaje herramienta es un personaje que funciona muy bien si tenemos personajes que tengan muy buenos ataques en el básico tiene algo de utilidad un básico que puede pegar muy fuerte en arenas tiene algo de utilidad en mazmorras por el debilitar no está mal pero no me parece tampoco para tirar cohetes como digo un 6,5 o 7 es buen personaje pero tampoco es la panacea Hakon's Marchlord ya le pondría pues no sé quizá un 5 un 5,5 es un quiero hacer todo pero no puedo tenemos un poco de aturdir pero un solo objetivo tenemos una cura pero cura poco y aquí tenemos una especie de nuke pero que se sacrifica a sí mismo o sea quiere ser nuker quiere ser healer pero realmente no brilla por ninguno de no brilla por ninguna de las tres no brilla por nada en especial y jefe de la guerra pues yo creo que más de lo mismo un 5 5,5 por ahí andaría las cosas no tiene demasiada utilidad ahora mismo puede servir en mazmorras al principio del juego pero como digo en el late game no sirve demasiado en arenas tiene muchos incitar pero son incitales a un solo objetivo no como digo no se usa demasiado un 5,5 le pondría y braco es el cambiador quizás un 7 puede pegar muy fuerte en arenas puede pegar muy fuerte según que setups pero va a requerir muchísimo equipo vale si continuamos orcos aquí tampoco hay nada nada que destacar roja que el sangriento bastante mediocre un 4,5 o 5 te la gore main pues quizás un 5 tampoco aporta muchísimo al equipo tampoco tiene demasiados ataques en área un chupar sangre no es gran cosa quemar HP a un solo objetivo no es top una pequeña operación continua tampoco es nada ataca y roba un buffo 5,5 no tiene demasiada utilidad roba utilidad básicamente en arenas quizás con un set incansable puede funcionar mucho pero de nuevo un 5,5 no es un personaje decisivo no es un personaje de los legendarios más buscados ni nada parecido caudillo si que estaría en el top 10 de mejores legendarios aporta mucho es un healer muy bueno cura muchísimo reduce barra de turno en área pone bloquear por escudos y bloquear debufos cura puede aumentar la duración de los debufos de modo que para voz de clan es muy bueno y como stats podéis ver son muy buenos stats así que caudillo le pondría un 9,9,5 muy bueno muy completo y hangar es parecido a jefe de guerra tiene bastante sin citar funcionaría en teoría bien en arenas pero nadie lo usa porque todos sus ataques son single target y poco más no se usa demasiado porque la dinámica en incitar fuera de arenas no sirve no sirve demasiado engendros aquí tenemos bastantes más que comentar príncipe y caimar muy bueno yo diría que posee el top 15,20 mejores legendarios del juego le pondría un 8,5 o 9 muy útil en mazmorras como digo difíciles en casi todas las mazmorras tiene un set de skills que es muy muy cabrón reinicia las skills de habilidad de los aliados mete el dolor en área mete venenos una obra de velocidad en arena muy buena la verdad es que muy muy buen personaje muy completo tiran tyrant ex limor no lo he visto demasiado es relativamente nuevo no me parece malo pero tampoco me parece increíble puede venir muy bien para pasar las últimas etapas de araña con los que más hp en área pero no se le pondrían un 7 un 7,5 no le veo mucho mucho uso fuera de algunas mazmorras específicas o en combinación con otros campeones como por ejemplo Dormin que hace muchas cosas a la hora de estar los enemigos congelados Drextar Bloodtwin yo creo que parecido a tyrant 6,5 o 7 es un muy buen tanque aguanta muy bien los golpes escala muy bien por defensa mete quemar hp cuando le pegan a él mete un incitar en área y un gol básico de 3 golpes que mete quemar eso está básicamente la definición de quemar una puntería que va muy bien porque es en todas las batallas de modo que en voz de clan nos puede hacer un apaño en arañas por ejemplo yo lo uso como tanque de arañas candrafón el pobre yo le pondría pues eso son 5 no tiene mucho uso a menos que tengamos a duquesa lilitu que la veremos más adelante ya que ahora mismo pues este personaje hace más daño al atacar con velo y ahora mismo no hay demasiados personajes que pongan unos velos permanentes y cosas parecidas entonces pasa un poco sin pena ni gloria todos sus ataques son single target en arenas no tiene demasiado uso mortum mortum macab es de esos legendarios que si os toca al principio del juego lo vais a subir os va a ayudar bastante a avanzar pero que de cara al late game no se ven muchos es un personaje que a pesar de tener muchas skills su aura está muy bien nos va a servir mucho en mazmorras puede desbloquear una habilidad que hace mucho daño que se llama peligro esta habilidad quita quita muchísimo pero de nuevo a un solo objetivo y luego por aquí bloquear bufos en mazmorras no es súper útil curación reducida en arenas no sirve demasiado no sé no me acaba de convencer le pondría un 7 quizás un 7 y medio no es malo pero tampoco es comparable a a otros personajes Lord Shazar el único sitio donde se le ve es arenas y para arenas tiene que ir muy muy rápido si no va rápido no hace nada entonces yo le pondría un 6 es un personaje que se basa mucho en la dinámica de bombas puede meter unas bombas que revientan a los enemigos del tirón de un solo toque pero como digo hace falta mucha mucha velocidad hay una setup específica para que él brille en arenas en mazmorras no sirve demasiado en boss de clan no sirve demasiado así que yo creo que un 6 estoy siendo generoso eso sí una muy buena creo que es la mejor ahora que hay para arenas de líder de arenas aumenta la velocidad del 32% un personaje como digo muy bueno en arenas pero fuera de arenas un poco sin más y dukes al litus sí que me parece muy buena un 8 y medio casi 9 la veo muy completa una hora de velocidad en todas las batallas que no es mucha pero ayuda un personaje súper defensivo nos va a ayudar mucho en en mazmorra sobre todo en golem es una barbaridad en dragón es una barbaridad incluso en caballero de fuego la podemos llevar en arenas lo va a hacer bien muy buen personaje muy buenos stats muy bien balanceado y cruetraxa es buen nuker de arenas pero en según qué setups muy top hace falta como digo una setup muy de velocidad para arenas un equipo muy bueno para que constantemente esté ignorando mucha defensa haciendo mucho daño se pone unos revivir relativamente constantes y tiene un aura en todas las batallas del 24% que no es mucho hay personajes legendarios que dan 35-33% también en todas las batallas entonces no está mal le pongo pues no sé un 6,5 o 7 no es brutal pero tampoco es completamente inútil en boss de clan no la he visto hacer grandes cosas ni en mazmorras tampoco en arenas sí que la he visto hacer bastante daño y luego en inicio de bloodtwin pues casi que más de lo mismo 6,5 o 7 no está mal en arenas pero no pega suficientemente fuerte no aporta suficiente al grupo no muertos empezamos por raid de la cripta gral que hay que decir no me convenció de que salió no hay nadie que lo use eficientemente en ningún sitio de nuevo se basa mucho en la dinámica de quemar HP puede venir bien en arañas a niveles altos pero fuera de ahí en arenas nadie lo usa en mazmorras nadie lo usa o casi nadie al menos en el late game veo que se use demasiado pasa un poco sin pena ni gloria Skartorsis está bastante infravalorado creo yo me parece bastante buen personaje sobre todo según que sets en arenas puede dar mucho por saco un básico que roba muchísimos buffos en área elimina los de buffo de los aliados los cura velocidad en mazmorras o sea da mucho mucho por saco este personaje como digo bastante infravalorado yo le pondría pues un 8 8,5 me parece muy bueno va del cazar que decirle va del cazar que no sepáis ya de nuevo en el top 5 de mejores legendarios 9,75,10 personaje todoterreno lo vais a llevar a todos sitios hace daño cura mete venenos quita de buffos potencia el daño de aliados aumenta el crítico o sea completísimo este personaje muy muy bueno Blood Gorge era bastante malo antes le hicieron un rework se quedó en menos malo pero creo que aún así después del rework no ha hecho que la gente que lo tuviera se decidiera por subirlo lo tengo al 50 lo estuve testeando que crees que lo diga fuera de arenas y guerra de facciones no le veo demasiado uso ni le veo demasiado hueco reducir defensa en el básico con un 75% de probabilidades si le metemos libros esta skill si es muy buena en arenas pero poner una de las habilidades de cada objetivo puedes poner una habilidad que no te interese lo que sí que esta skill pega bastante fuerte y esta skill ataca a un enemigo ignora defensa y pone a revivir bloquear revivir si esta skill fuera en área Blood Gorge creo que tendría mucho más mucho más la gente lo usaría mucho más y lo llevaría mucho más Mashalette de nuevo como digo a día de hoy 13 de enero Mashalette le va a caer un rework lo ha confirmado Plarium no sé cómo de bueno va a ser esa rework no sé si va a mejorar muchísimo pero a día de hoy pues no son 5 5 y medio 6 poco más no contribuye con nada al equipo se buffa a sí mismo a un aliado objetivo decoración reducida y un nuke que pega bastante fuerte a un solo objetivo pero de nuevo un nuke a un solo objetivo no sirven demasiado nethril muy buen personaje 8 y medio 9 en el top 20 de mejores legendarios baja barra de turno puede meter a turdir reducir velocidad mete venenos en el básico lo cual lo hace muy bueno y muy útil en boss de clan y como digo bastante bueno 8 y medio 9 muy completo en muchos sitios su cerain caton también igual que rey de la cripta graal pasa un poco sin pena ni gloria ninguna de sus skills creo que sean super tops esta opone una cosa o la otra aquí elimina escudos va muy bien contra rosca la torre por ejemplo o come hombres que son personajes que se basan en cierta en cierta dinámica de ponerse inmortales y tal pero fuera de ahí no sé no le veo yo demasiado uso y al ataque de aliados que queréis que os diga no me parece tiene poca vida tiene poca defensa no es súper rápido que digamos no sé no me convence ya que el cosechador el personaje que pusieron este como fusión de halloween le pondría un 7 y medio 8 porque a pesar de que no pegue súper fuerte tiene peores escalados aunque sea igual muy parecido a ser Nicholas que hemos visto antes un personaje de hp que sus skills se escalan por hp yo lo veo considero casi de los mejores debuffers del juego puede meter un montón de debuffos por aquí aquí mete también un montón de porquería roba buffos en el básico y mete miedo tiene muchísima vida buena velocidad lo veo sobre todo para guerra de facciones para oleadas de bosses en según que equipos en arenas puede dar mucho por saco pero pero de nuevo le falta le falta algo si le pusieran que pegara más fuerte entonces yo creo que sí que podría subir hasta el 8 y medio 9 pero a día de hoy yo creo que si el 8 y medio estoy siendo generoso vale nos quedan las 3 últimas facciones elfos oscuros y aquí muchos personajes buenos rae segundo si comentábamos antes que hitos era el personaje que tenía más multiplicadores de daño que más fuerte pegaba en área rae es la segunda pega también muy fuerte muy útil en mazmorras reducir defensa en área en el básico es una barbaridad hace más daño contra objetivos que tenga algún debuffo la gran mayoría de las veces lo van a tener y va a pegar muy fuerte y otro ataque en área elimina los buffos mete y congelar o sea una barbaridad muy skill muy muy menospreciada y una área de velocidad de mazmorras de 33% que es increíble o sea muy buen personaje muy 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 buen personaje y 9 y medio 9 y 75 por ahí anda no creo que esté en el top 5 pero en el top 10 yo creo que sí que la podríamos meter la naki es la elegida a mí qué queréis que os diga no me parece súper destacable ataque single target cura un poco aquí aplica a todos los aliados aumentar críticos es un personaje muy ofensivo quizás en arenas puede tener algún hueco pero en mazmorras qué queréis que os diga no me parece no me convence personalmente no me convence tiene buena velocidad buen ataque buen HP pero no aporta lo suficiente coerción básica coerción continua en el básico vale solo si este ataque es crítico aquí no está mal cada 4 turnos quizás un poco lento cada 4 turnos de nuevo buffos ofensivos como digo no está mal 6 y medio 7 por ahí andará foley de nuevo 6 y medio 7 un personaje que también fue un personaje de fusión sus skills quitando el básico para voz de clan nos puede ser útil porque son 4 golpes aquí también son 4 golpes chupar sangre no se usa demasiado esta skill no pega lo suficientemente fuerte como para que estos bloquear revivir sean constantes y una pasiva que la verdad es que quitando en algunos casos en arenas no la he visto no la he visto utilidad zavia de nuevo top 10 de mejores legendarios un personaje que os va a hacer la vida de las mazmorras muchísimo más fácil a mi me ha ayudado a avanzar en arañas os va a ayudar en minotaur en caballero de fuego en golem quizás no porque pega un poco fuerte en arenas es un nuker que pega muy fuerte en voz de clan lo hace muy bien personaje muy completo la reina de los venenos por así decirlo mete muchísimos venenos en todos los sitios explota los venenos hace un montón de daño como digo speedruns de 30 segundos un minuto dragón 20 caballero de fuego y cosas así gracias a zavia visiro belis pues más de lo mismo un personaje muy top en voz de clan de lo mejor en voz de clan un nuker básico que estar super roto en arenas también lo he visto hacer bastante daño según que en combinaciones y según que equipo le pondría pues un visiro belis un a zavia quizás eso es un 9 y medio por ahí 9 y medio 9 y 75 parecida a rae visiro belis le pondría un 8 8 y medio por el tema de que es muy bueno muy 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 bueno en voz de clan pero en otras mazmorras yo creo que no lo hace tan bien como otros personajes que tiene mayor valoración que él astralis de nuevo era muy mala de aquí las valoraciones tan negativas que tiene no son tan no es tan mal ahora pero sigue sin ser super útil a pesar del rework que le hicieron le pondría pues no sé un 5 o 5 y medio sigue pasando un poco sin pena ni gloria reina eva de los mejores farmers de campaña pega bastante fuerte en área pero el problema que tiene reina eva es que sus debufos no son super útiles revivir al morir bloquear revivir no sirve demasiado curación continua no sirve demasiado aquí sí que pega bastante fuerte como digo muy buen farmer de campaña pero quizás un tanto limitada en algunos otros sitios le pongo pues no sé un 7 y medio 7 7 y medio por ahí andaría no es mal personaje pero tampoco es tampoco es tan top y el ghostborn pues quizás ligeramente por debajo de reina eva tiene un reducir ataque en área que no se puede reducir lo cual está muy bien para arenas es muy buen de buffer de arenas pone a aumentar ataque pero fuera de ahí lo veo un poco un poco corto 6 y medio o 7 yo creo que por ahí se quedaría y vidente ciega también un personaje muy bueno bastante pasa desapercibido pero es porque es del vacío es muy difícil de conseguir revive cuando mueren los enemigos revive todos aliados les pone bloquear daño pone unos escudos increíbles bloquear debufos y en el básico baja barra de turno o sea muy completa un aura que mazmorras nos va a hacer la vida muy fácil un personaje como digo muy completo muy bueno un 8 y medio 9 por lo menos le pongo y vamos ya con los últimos aparecidos y enanos en aparecidos creo que son todos bastante malillos vistopús lo veo de los peores legendarios que va ahora mismo un 4 un 3 no es no es terrible pero es que su dinámica no se usa ahora mismo bloquear debufos 4 veces al azar no nos garantiza que le entre al personaje que queremos que le entre ha tocado a todos los enemigos hace más daño si los enemigos tienen bloquear habilidades necesitamos un condicionante ataca a un solo enemigo un 50% de nuevo de poner bloquear habilidades con tiempo de reutilización y mucha puntería en batalla si pero como digo no se usa es uno de los personajes creo que es el personaje con más ataque del juego pero la dinámica que tienen de meter bloquear habilidades con tiempo de reutilización no es una no es una skill que se use hoy en día señor de la tumba bastante mejor que el que que como estaba antes también le hicieron un rework funciona muy bien con otros campeones en determinadas circunstancias le pongo pues no se un 6 y medio un 6, 6 y medio por ahí creo que andaría y desalmado también le hicieron un rework y creo que lo dejaron un poco igual no hicieron que la gente no lo pusieron roto no le hicieron un personaje definitivo para ninguna mazmorra más para arena que para otro sitio incluso en arenas tampoco es que brille demasiado aturdir dos incitares que queréis que os diga también pasa un poco sin pena ni gloria un poco mediocre le pondré un 5 y hegemón yo creo que la gente lo hypeó mucho ya es un personaje muy bueno en arenas pero ya está en mazmorras no lo vais a ver demasiado en guerra de facciones sí porque si lo subís para arenas lo vais a tener ahí pero para ser un personaje legendario del vacío tiene una pasiva única que es lo que lo hace muy muy top pero como digo fuera de arenas no lo veo un personaje roto entonces le pongo un 7 porque como digo es un personaje top elite de arenas pero ya está y vamos con los últimos los últimos los enanos los 4 últimos campeones trunda killmanet no está mal estéticamente que siempre he dicho que es un personaje que me gusta mucho un diseño muy único sus 7 skills no está mal es un personaje más enfocado a mazmorras en arenas puede hacer según que cosas pero ni es top personaje de mazmorras ni es top personaje de arenas entonces yo creo que un 7 un 7 y medio se llevaría se llevaría tronda rey de la montaña también le hicieron un rework le pusieron el personaje con mayor hp base del juego pega bastante fuerte en sus ataques el problema es que a un solo objetivo de modo que casi igual que error y turbo se va a quedar en un 6 y medio 7 porque a día de hoy esa dinámica no es una dinámica que sirva demasiado molitan card si es muy buena un personaje de fusión que justo me pilló de viaje y no me lo pude sacar no pude dedicarle el tiempo a sacarla pero muy buen personaje 8 y medio 8-8 y medio tiene un revivir un incitar en área muy bueno de 2 turnos y un ataque que hace más deño con game hp como digo un personaje bastante completo sube barras de turno cada turno casi como digo un personaje muy completo y es un 8 y medio 9 y acabamos con Tormin el frío el último personaje de fusión que nos pusieron ahora mismo tal y como está avisaron Plarion Plarion avisó que lo iban a hacer un rework porque esta skill en principio estaba muy rota y después de tenerlo y subirlo a 60 y usarlo en arenas confirmo que estaba bastante rota enfrentarse a Tormin es como se dice en algunos países de latinoamerica es que te rompa las bolas y es un personaje que da bastante por saco molesta bastante no pega excesivamente fuerte pero su pasiva es su pasiva es pesada esa es medio mucho es congelar entonces un personaje como digo más centrado en arenas le pondría un 6 y medio 7 parecido a Hegemón un muy buen personaje de arenas pero bastante limitado a esa a esa parte del juego en específico así que nada lo dicho estos son todos los legendarios revisados rápidamente bueno rápidamente en casi poco más de media hora cualquier cosa como digo como he hecho al principio del vídeo cualquier pregunta me la dejáis abajo en los comentarios haremos un vídeo correspondiendo a todas las preguntas que salgan seleccionadas muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!